Bienvenidos de vuelta a TSS Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y hoy estoy muy feliz de estar aquí de vuelta con ustedes trayéndoles una reseña más. Quise empezar la sección de reseñas fuerte este año y con un producto que sé que a ustedes les interesa. Varios de ustedes me la han pedido desde ya hace meses, la verdad me he estado sorriendo un poquito para crear un poquito de hype. No, no es cierto, simple y sencillamente como que la vi por un tiempo seguido en el súper y luego dije, luego la voy a comprar y luego la dejé de ver. Pero por fin la pude encontrar en Soriana por un precio de 110 pesos y esta es la pomada Barber Stoic, creo que es de la línea de Xiomara, dice USO Professional. Dice que es una pomada de fijación fuerte para cabello y barba. No estoy 100% seguro, no estoy así de que les puedo confirmar que es de Xiomara, pero, ¿vieron esa mosca? Pero, pero estoy casi seguro de que sí es una línea de productos de barbería, un poquito más dirigido a las barberías de la marca Xiomara, que ya hemos visto muchos de sus productos aquí en el canal, hay un montón de vídeos que les voy a poner en la descripción por si están interesados en ver más vídeos de esta marca. Pero hoy nos vamos a estar enfocando en la pomada Barber Stoic. En el lado de ingredientes vemos que es un producto a base de agua con CETERET 25, OLED 10, Propyling Glycol, AMP Acrylate, Alil Metacrylate, Polo, Ocolímeros, OLED 5, Ordeon Pulgares, Cebada, Estaco Cebada, Miel de Agave, Fenoxetanol, Ok, Fragancia. Yo me doy cuenta de que este es un producto a base de agua tradicional o a base de agua tipo gel. Para empezar, quiero empezar con esto porque es de mis cosas favoritas. La fragancia de este producto está exquisita, huele muy muy liviana, huele muy fresco. O sea, aquí a esta distancia no la huelo, pero una vez cerquita la verdad que huele muy muy bien y de hecho la fragancia se mantiene bastante bien en tu cabello durante el día. No es demasiado fuerte, así como que vas a estarla oliendo, pero si te pasas las manos por el cabello y luego te hueles las manos o simple y sencillamente te da como que una leve brisita de ese olor. La verdad que es una fragancia que me gustó. Hablando ya del producto en sí, para sacarse del frasco se saca con muchísima facilidad. Es un tipo gel, no me esperaba absolutamente nada más, pero de todas formas sí me gustó la consistencia del producto al salir del frasco. Igual, para calentarlo en las manos fue muy muy fácil, se desparramó muy bien por las manos, no me dejó grumitos, no se secaba. Entonces en cuanto al factor de sacarse del frasco es muy muy fácil. Una vez que lo empezamos a emulsionar en las manos y aplicar al cabello, como les digo, la verdad que por lo menos las primeras dos yamitas de dedo yo sentí como que solamente me estaba aplicando agua al cabello. No había resistencia en sí al momento de entrar. Entraba al cabello igual de fácil que como la calentaba en las manos. Ni tampoco sentía que se empezaba a secar el producto antes de aplicarlo. Lo cual creo yo que es muy importante para este tipo de productos. Igual, como les mencionaba ahorita, el producto es translúcido. En el frasco se ve como que es oscuro, pero no. Si tienes el cabello claro, si tienes algún tinte claro, no vas a batallar con que te deja color en el cabello. Entonces la aplicación del cabello me di cuenta de que fue muy fácil. Todas las veces que la apliqué me quedé muy conforme con la aplicación en sí. No me arrancaba cabello, como les mencionaba, entraba con muchísima facilidad. Daba una muy buena ventana al momento de aplicarla para que te puedas peinar bien y no estás batallando con que ya se secó. Y sí, la aplicación en sí del producto al cabello fue muy muy fácil. Al momento de aplicar el producto en sí, yo sentía como que una fijación media-baja. Definitivamente no sentía una fijación alta para nada. Como les digo, sentía un poquito de control, pero no sentía como que iba a ser un producto de fijación alta. El acabado del producto en sí era un brillo medio-medio alto. Sí se veía como que todavía había bastante humedad en el cabello. Pero una vez que salí del baño, me di cuenta de que no pasaron ni 15 a 20 minutos y mi cabello ya estaba como que con la presentación final que iba a traer durante el día. Miren, este producto ya se con el cabello. La verdad que hasta ahorita me ha estado gustando. Esa fijación firme, definitivamente la siento. Pasó de ser como una media-baja a ser un firme bastante rápido. Y si se fijan, el brillo también bajó como un brillo medio-medio bajo. Hasta ahorita, la verdad que muy muy buen producto. Y me di cuenta de que la fijación definitivamente subió como que a ese nivel medio-alto. No sentí que fuera la fijación más firme ni la fijación más alta. Pero sí sentí que era una fijación lo suficientemente buena como para todo tipo de peinados. Obviamente no es una fijación, como les digo, de gel que te deja el cabello completamente tieso. Hay mucha remoldeabilidad, creo yo, con este producto. Bueno, lo que me di cuenta es que al principio sí se pone como que un poquito duro, así como que cualquier cosita fijo. Pero ya que pasas tus manos por el cabello y lo empiezas como que reacomodar, empieza a agarrar más las propiedades de una pomada tipo aceite. Creo yo que ahí es donde más se nota como que esa propiedad de una pomada. Y la fijación durante el día se mantiene como que en ese nivel medio-medio alto. Les digo, no es algo que vas a traer en tu cabello y no te va a permitir movimiento. Definitivamente si mueves tu cabeza de lado a lado, se va a mover. Y el producto en sí te va a permitir poderte pasar las manos por el cabello y reacomodarlo. Pero no es una fijación alta en mi opinión. Ahora, una vez que el producto ya se terminaba de establecer en el cabello, el acabado del producto pasó de ser un brillo alto o medio-alto a un brillo medio-medio bajo. No era un brillo alto, tenía como que más que nada un acabado neutro. Pero eso fue algo que me gustó mucho de este producto. Y es que una vez que se asiente en el cabello, ya que está listo para que sales del baño a usarlo, tiene como que un pequeño periodo de ajuste y luego ya se queda muy muy bien y bastante similar durante el día en el cabello. Otra cosilla que me gustó de este producto es que si pasas un peine por agua, como se suele ver con este tipo, con esta gama de tipo gel, te puedes acomodar muy bien el cabello. En sí no es tan fácil como que nomás pasarte las manos y reacomodarlo, como si tiene como que un leve fijador. Sí quedaba como que uno que otro cabello flotando o algo así, pero si pasabas tus manos por agua o si aplicabas cualquier cosita de agua al cabello, podías reacomodarlo con mucha facilidad. Y creo yo, ahora no me citen ni tampoco me hagan completo caso, pero en mi experiencia me gustaba un poquito más el resultado que obtenía después de un rato de traer el producto en el cabello, luego pasar mis manos por poquita agua y como que reactivar los ingredientes del producto en sí. Se sentía muy bien en mi cabello, creo que me gustaba más la moldeabilidad que brindaba en sí el producto a mi cabello cuando no estaba completamente fijo. Definitivamente bajaba un poquito la fijación, pero como les digo, me gustaba más el control y aparte la sensación del producto en el cabello en sí. Creo yo que la fijación inicial se quita como a las 3-4 horas del producto en el cabello y luego si me pasaba poquita agua, creo que podía ser que esa fijación durara todavía otras 3-4 horas más. Ya para el final del día se notaba como que una fijación más baja de lo que traía al principio, pero eso creo yo que era de esperarse y aún así no era una fijación tan baja como para molestarme. Otra cosa que me gustó de este producto es que ya que me lavaba el producto del cabello en sí, me di cuenta de que no sentía mi cabello completamente seco ni que lo sentía áspero. De hecho, a comparación de otros productos de supermercado, creo que este ha sido mi favorito en cuanto a sensación de mi cabello cuando lo lavo. Sentí una diferencia muy muy agradable a comparación de otros productos, les digo tipo gel de supermercado, que casi siempre en mi experiencia es como que te lo lavas del cabello y sientes como seco, como un poquito maltratado el cabello. Con este producto me di cuenta de que no fue para nada mi experiencia. El frasco en sí es de 100 gramos, que me imagino que para una persona que lo usa a diario le va a durar cerca de un mes y por 100 pesos se me hace bastante, bastante bien. Un muy buen producto de supermercado en mi opinión. Creo que este ha sido de mis favoritos de Xiomara, si es que sí es de Xiomara y no me estoy equivocando. Pero creo que la espera para probar este producto definitivamente lo valió. Si alguno de ustedes está buscando una pomada con fijación media alta, con un acabado con brillo medio, medio bajo, definitivamente creo que esta es una muy buena opción de supermercado y por 110, 115 pesos que me costó, creo yo que es un producto más que podemos agregar a la lista de Por Si Las Flies. Ando de viaje, ando buscando un producto que me saque la chamba. Barber Stoic ahora acaba de entrar a esta lista. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido útil la reseña. Como siempre, si así fue, por favor no olviden dejarme un like y suscribirse al canal si son nuevos. Si quieren que cheque algún producto, no duden en hacérmelo saber. Siempre leo sus comentarios y siempre les contesto. Igual, si quieren que cheque alguna otra cosa o si quieren que haga algún otro video de algún otro tema, déjenmelo saber en los comentarios o mándenme un mensaje por Instagram. Nos vemos en el siguiente video amigos. Muchas gracias por ver. Adiós. Gracias. 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 Gracias.